Ayúdame a mirar con tus ojos, yo quiero sentir con tu corazón No quiero vivir más, siendo insensible, tanta necesidad, oh Jesucristo Te pido la paz para mi ciudad, te pido perdón Por mi ciudad, y ahora me humillo, y busco tu rostro ¿A quién iré, Señor, si no a ti? Ayúdame a mirar con tus ojos, yo quiero sentir tu corazón No quiero vivir más, siendo insensible, tanta necesidad, oh Jesucristo Señor, te pido la paz para mi ciudad Te pido perdón, por mi ciudad, y ahora me humillo, y busco tu rostro ¿A quién iré, Señor, si no a ti? Te pido la paz para mi ciudad Te pido perdón, por mi ciudad, y ahora me humillo, y busco tu rostro ¿A quién iré, Señor, si no a ti? 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 ¿A quién iré, Señor, si no a ti?